Buenas tardes, el frente frío número 12 de la temporada invernal que a su paso ayer por el occidente y centro generó algunos chubascos y lluvias principalmente en zonas de la costa norte, ahora permanece con un lento movimiento en la región oriental del país generando algunos chubascos y lluvias en zonas de la costa norte del extremo oriental, pero se mantiene con predominio de nublados en todo el territorio oriental, muy poca la nubosidad en el occidente y centro, solo algunos nublados bajos. En zonas de la costa norte del occidente del país relacionado con el transporte de nublados bajos en el flujo del nordeste, influye en las regiones occidental y central una masa de aire seca y estable que produce un ligero descenso en las temperaturas, hoy será un día fresco en las regiones occidental y central. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará parcialmente nublado en gran parte del país, nublado en la región oriental con aislados chubascos y lluvias que ocurrirán principalmente en zonas de la costa norte. En la noche estará con poca nubosidad en gran parte del país, solo parcialmente nublado en algunas localidades del extremo oriental, principalmente en Guantánamo con algunos chubascos y lluvias en zonas de su costa norte. El día será fresco en las regiones occidental y central con temperaturas entre 24 y 28 grados Celsius, superiores desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo entre 29 y 32 grados Celsius. En la noche las temperaturas con un descenso en la región occidental entre 17 y 20 grados Celsius, superiores en las regiones central y oriental entre 20 y 23 grados Celsius, 24 grados en Santiago de Cuba. Los vientos serán variables débiles en la región oriental y en el occidente y centro, soplarán del nordeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental y oriental y mar tranquila en el resto de las costas. En resumen para hoy, un ligero descenso en las temperaturas máximas en las regiones occidental y central del país, con algunos chubacos y lluvias en zonas de la costa norte de la región oriental. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana.